Hola que tal chicos como estan? Bienvenidos señores a otro video mas al canal Hoy no es un video de risa, hoy vamos a ponernos un poquito serios Porque muchas personas me estaban pidiendo el academia apex que no lo habiamos traido Que les traigo una academia apex de verdad? De re chupete A ver, te invito a ir a ver todos los academia apex porque en todos damos diferentes consejos Y va a ser como en continuacion, osea del video anterior El siguiente va a tener como un poquito de informacion mas Pero tienes que conocer la anterior, ya sabes como cuando vas a la primaria Y pues tienes que pasar todos los grados Pues asi te recomiendo ir a verlos, si no quieres verlos pues no los veas Vamos a hablar principalmente señores de rotaciones Y hoy es rotaciones para principiantes Que hacer si no sabes rotar Cheto como subo de nivel o como subo de rango en apex Si no se rotar Asi que comenzamos Ok bros, hoy vamos a analizar al equipo de Tex, Kupski y Pich No son jugadores tan conocidos La verdad es que si conoces a estos jugadores es porque en verdad eres fiel seguidor del competitivo de Apex Legends Estos jugadores no son tan famosos Pero nos sirven de ejemplo increíble para este video Y les explico principalmente por que, por el tipo de composicion Este tipo de composicion es principal para gente que no sabe rotar ya sea en ranks o en torneos Por favor en ranks o en torneos no jueguen de esta forma en pinches sociales Por favor Estos 3 jugadores son muy buenos Tex, Pich y Kupski Yo he jugado contra ellos cuando jugaba con control Eran jugadores bastante, bastante buenos De hecho en torneos les va igual bastante, bastante bien Y aquí vamos a estar analizando una de las partidas que ellos jugaron Creo que era en la ultima oportunidad para clasificar a los playoffs creo O no recuerdo bien Pero es importante como siempre hablar un poco de la composicion Como inicio de este video Porque la composicion es importante Porque la composicion como lo he repetido en videos anteriores Y yo se que chingo mucho, disculpenme Pero vayan a ver los otros videos para que puedan entender todos los conceptos Y sacarle el mayor jugo a esto La composicion es muy importante para saber que tipo de partida vas a llevar en Apex Para saber como debes jugar la partida Hay gente que a mi en lo personal me gusta jugar muy agresivo Me gusta rushear Hay gente que a lo mejor no se les da jugar agresivo No se les da rushear Y a lo mejor tienen que jugar un poco mas pasivo Yo me encabrono por los camperos Y por la gente que utiliza Kaustic Pero al final de cuentas Como siempre lo he dicho Si esta en el juego se puede utilizar Así que si tu eres una de esas personas Que no sabe rotar o tu equipo Son unas personas que sienten que las rotaciones les afecta mucho O pierden muchos puntos en rank Esta es la composicion que yo te recomiendo Te explico porque rápidamente Esta composicion con Great Principalmente va a ser para poder rotar En dado caso de que tengamos un problema con los portales O para poder jugar la ultima zona con portales de Great El crypto principalmente puede ser utilizado de dos formas Para rushear un equipo Pero aqui en esta composicion es para poder escanear la baliza Y saber hacia donde se va a dirigir la siguiente zona Y poder tomar zona comenzando la partida Y la tercera Es llevar a Kaustic para poder defender la zona Con mas eficacia Yo recomiendo mucho mas Kaustic que Watson Pero si te gusta Watson Puedes llevarte a Watson Explicamos rapidamente El equipo landea en countdown Agarran todo lo que tienen que agarrar aqui en countdown Normalmente se llevan snipers Porque recuerda como jugamos con escudos evolutivos Mientras tu estes en una zona y estes farmeando daño y disparando Tu escudo puede llegar a ser rojo o morado Sin la necesidad de estar rusheando tanto Recuerden que en partidas de torneo es un poco mas lento todo esto Ok La funcion de Crypto es ir a buscar la siguiente zona Como ya nos percatamos Aqui te va a poner el mapa Pish Y vamos a poder ver que donde esta la siguiente zona Este equipo digo Primero que nada tuvo mucha suerte Porque la zona le toco cerca de countdown Pero de igual forma que es lo que hicieron Lootearon Todavia quedan 20 squads en el torneo Y ellos ya lootearon esta zona Evitaron cualquier engage Cualquier enfrentamiento Y se fueron directamente Al centro de la siguiente zona Y aparte Tambien aprovechando de que ahi mismo se encuentran Otra survey beacon En la que puedes volver a escanear Y ellos pueden seguir teniendo toda la informacion Crypto es super clave para dar informacion de zona Muy importante Que no tienen muchos escudos Que a lo mejor no tienen mucha municion Lo que van a hacer aqui en esta zona principalmente Es tratar de guardarla hasta el final Tratar de buscar placement Y tratar de encontrar los puntos al final Lleva un triple take Combina por 6 Con 90 balas Asi que empieza la labor de caustic Que es principalmente Trampear la zona Trampear el lugar Para tener la proteccion En todo momento Y esto es importante Una puerta esta bloqueada Y solo hay una salida O una entrada Eso es muy importante Cuando jueguen con caustic Es super super importante Tratar de tener siempre una entrada Y una salida Y tratar de bloquear Casi todas las demas en cuenta Solo van a tener la puerta derecha De este establecimiento Para poder rotar entre los edificios Y estas puertas Van a estar completamente bloqueadas Para que ningún otro jugador Pueda entrar Estas bombas de caustic Son super importantes No solamente es colocarlas Por colocarlas O ponerlas en lugares Donde tengas que se te ocurra Que debe ser la mejor opcion Ponerlas Siempre tienes que tratar de pensar Un poquito mas Allá que los rivales Evidentemente Ya hasta este punto Ya solamente quedan Trece equipos Contando al de ellos En este punto Es super importante Esta situación ¿Por qué? Porque ya les va a tocar Rotar O les va a tocar Moverse un poco Para poder seguir Ya sea sacando puntos O seguir topeando Y es aquí Donde la mejor decisión Es lo que va a hacer La diferencia El tomar La mejor decisión Se dan cuenta Llegaron a top once De la partida Sin hacer absolutamente nada Solamente con anticiparse A los demás equipos Ya estás en top once Ya estando en top once En rangos como platino Diamante Ya la penalización Por puntos es menor Y de hecho ya En platino Ya empiezas a sumar puntos Aunque no tengas kills Creo No recuerdo bien bien En que top Pero la penalización Ya simplemente Por jugar de esta forma Con mucha paciencia Es mucho menor Entonces En pocas palabras Si no sabes rotar Utiliza esta composición Rota desde el comienzo Y vete a una zona Como se le llama En el gaming Con poder Una zona con poder Esto significa Donde tengas la ventaja Sobre los demás jugadores Ok Al final de cuentas Vas a tener que aprender A rotar ¿Por qué? Porque como se dan cuenta En esta situación Ellos ya tienen que rotar Pero evidentemente Aquí hay dos posibles rotaciones La rotación por la derecha Que es muy complicada Porque recuerden Que tienen un equipo arriba Y siempre los van a estar viendo La rotación por izquierda Donde tienen que enfrentar A un equipo O la rotación por en medio Las tres rotaciones Es un 50-50 50% de probabilidad De morir 50% de probabilidad De salir adelante Va a depender mucho De cómo se comporten Los demás equipos Pero Es muy importante También ponerse a pensar ¿Por qué zona Podríamos sacarle Más provecho A Caustic? En una zona Con desnivel No le podríamos sacar Provecho a Caustic En una zona En medio de los demás enemigos Si tuviéramos un Gibraltar Tal vez sí Pero a Caustic no En una zona Con coberturas Tal vez no son lugares cerrados Pero en una zona Con coberturas A la izquierda Tal vez Podríamos sacarle Un poco más de provecho A las leyendas Que traemos Así que El equipo Debe empezar A tomar la decisión Es decir ¿A dónde vamos a rotar? Súper importante Cripto está scauteando Y buscando La mejor zona Para tratar de pushar Aquí Cripto Está dando información Hay tanta gente por acá Estas son las leyendas Que están aquí Están peleando No están peleando Hay tanta gente por acá Eso es lo que debe hacer Un Cripto en estas zonas Dar mucha información Para que a lo mejor El AGL O los demás integrantes Del equipo Puedan tomar Una decisión De cuenta Cripto Vio que es La mejor opción En este momento Rotar por ese lado Y es cuando Comienza la rotación En este caso La rotación está comandada Por Cripto Porque es el que tiene La capacidad De estar detectando O viendo Si hay alguna posibilidad De poder avanzar ¿Qué es lo que están haciendo aquí? Esperar que los equipos Que están enfrente Tengan que pelear Que se dan cuenta La rotación De esos equipos Los va a obligar Hasta cierto punto A pelear Y encontrarse primero Y ellos pueden llegar Luego a hacer un third party Como les dije Habían tres opciones Izquierda en medio O derecha Tomaron toda la rotación De izquierda Así que Esta es la rotación Que más le conviene A este equipo Con Caustic Aquí lo que viene Es que también disparas Que también te posicionas Pero en este caso Que un equipo Está peleando Contra otro equipo Seguramente Este third party Va a ser una bestia Y más con La ulti de Caustic La ulti de Cripto Esto va a ser Completamente Para ellos Señores Y van a tomar Esta posición Y de hecho Se vuelve una posición Completamente de poder Porque van a estar En una mejor posición Es muy importante Van a matar Al equipo de enfrente Y les llega Otro equipo Por atrás En el momento Que Pitch Da el call out De que viene gente Por atrás En automático Tienes que buscar La mejor zona Caustic Se dan cuenta Lo que está haciendo Es vamos a jugar Detrás de la barda Vamos a poner las trampas Y nos cuidamos De este lado Mala suerte Fuera si a la izquierda Hubiera un equipo Y les estuviera disparando Pero aquí Caustic Está tratando De cuidar A todo su equipo Y su equipo Tiene que jugar Cerca de Caustic En esta situación Recuerden jugar Cerca del Caustic O de la leyenda defensiva Para que este pueda ayudarlos No están metiéndose Mucho al enfrentamiento Están tomando posición Están tratando de tomar Un lugar Y esto es muy importante Con Caustic Aquí la función De Caustic Es clave Obviamente Si estaban en medio No iban a poder Aprovechar esto Y estaban en desnivel A la derecha Tampoco iban a poder Aprovechar eso A lo mejor Si pudieran haber agarrado Esta casa Pero ya no está en zona Hubieran sacado Un poco más de oportunidad Pero no Ellos haciendo mucho daño A la gente que está lejos Están ignorando completamente A la gente derecha ¿Por qué ignoran A la gente derecha? Porque la gente derecha Está peleando Entonces En un torneo No te van a ir a pushear Tan loco Sabiendo que hay otro equipo cerca Porque recuerden El que pelea primero Pierde Y están peleando aquí a la derecha Y ellos tienen que estar muy pendientes De que momento deben hacer el third party En que momento deben pushar Para poder sacar los puntos Ahí va el Caustic Va Tech Ellos tienen todo el high ground ¿Ven? Eso les hubiera pasado Los Gibraltares Normalmente Piensan en avanzar por en medio Porque como tienen la cúpula Pueden jugar con la cúpula Y pegado a las paredes Pero en esta posición de poder Ellos están completamente Con toda la ventaja Que se llevan una kill Que se llevan dos kills Que solamente se llevan tres kills Como equipos En este torneo Es lo que importa Es el posicionamiento Y también en las ranks Si quedas en primer lugar Te llevas muchos más puntos Si sacas las kills Obviamente te llevas muchos más puntos Pero el posicionamiento En un ban royal Siempre va a ser mucho más importante Empiecen a hacer daño desde lejos Pero lo más importante De toda esta situación Es Y quiero que se den cuenta Cómo jugó el Caustic El Caustic defendió a su equipo Detrás de una barda Tú como Caustic Debes tener la responsabilidad No solamente de estar pensando En las casas O meterte a casas Tienes que tratar de sacarle El mayor provecho A todo el terreno de Apex Yo siempre he dicho Que debes De muchas formas Sacarle provecho A todo el terreno de Apex Debes aprenderte Todo el medio ambiente Eso te lo va a dar Las horas de práctica Las horas de juego Para que puedas saber Qué roca hay Qué roca tienes por acá Qué barda te sirve Qué otra barda Y la teoría de siempre Es Deja que los últimos Dos equipos peleen Y Vas A llevarte las kills Por third party Y automáticamente ganas Recuerdan que el primer equipo Que pelea Casi siempre Es El que pierde Muchachos Y así es lo que va a pasar Aquí los callouts Son muy importantes Krieto estaba dando Las indicaciones De cómo rotar Pero también Llega un punto Donde los demás jugadores También tienen que dar callouts Escuchemos El caustic Cambiando el equipo Calvando el equipo Play slow Play slow Jueguen despacio Tranquilos No tenemos prisa Tenemos la posición de poder Kubski grita Jueguen en mí Jueguen en mí Ese callout es Vengan a donde yo estoy Para que puedan ver Lo que yo estoy viendo Y puedan disparar A donde yo estoy disparando Porque mucha gente es La grade Está a 130 menos El octane 140 menos Sí Pero De repente hay 3 octanes Hay 5 grades Y a qué grade le disparaste Pero si das este callout De play on mí O juega conmigo En automático Es Vamos contigo Y vemos qué es lo que estás viendo Se dan cuenta El cripto Y grade Empiezan a disparar Hacia la misma zona Digo el caustic no hace nada Pero el cripto y grade Disparan hacia la misma zona Y me imagino que le hacen daño A la gente que se encuentra Cerca de ese portal Están tirando los callouts De que un equipo murió De que otro equipo no murió Y todavía no se precipitan Para pushar ¿Por qué? Porque no saben No tienen información completa De cuánta gente Hay Ahí se van Otra vez tiró la grade El callout Playing on me Significa que la grade Está viendo gente Ese callout es muy importante Y muchas personas No lo utilizan La grade Y empezaron a pelear Todas las cúpulas Ulti de cripto Y en automático Vienen y pushan Haciendo el third party Y se llevan todas las kills De la gente que está tirada Ganan la partida Solamente con posicionamiento Se movieron Estuvieron en una casa Toda la partida Y rotaron solamente Una vez hasta el final Y a veces El aim No es lo único que necesitas Para poder sacar Puntos en ranks Para poder ganar torneos En esta situación Es ser inteligente Es lo que te va a dar Mucha más ventaja Sobre los demás jugadores Porque aunque seas muy bueno Apuntando y disparando Va a llegar un momento Que va a aparecer Alguien que apunta Y dispara Mejor que tú Pero a lo mejor Si tú piensas Si eres más inteligente A lo mejor nunca tengas Que enfrentarte A este que apunta Y dispara O puedas tener Muchas más ventajas O posiciones de poder Para poder matar A este que apunta Y dispara mejor que tú Recuerda que el cerebro Es importante Para volverte un jugador Completo Y va equivalente A la habilidad Como siempre lo digo La puntería es importante Porque no juegas Y disparos Y disparos Tienes que aprender A disparar Pero es también Muy importante El tener Buena capacidad De reacción Y buena capacidad Para pensar Predecir Y también Anticipar rotaciones Para que a tu equipo Le vaya mucho mejor En las partidas Espero que les haya gustado Los invito A mi stream Debo estar streamando A partir de la 1 o 2 De la tarde Más o menos Porque voy a estar Haciendo solo queue Más bronce Hasta No sé dónde A ver a dónde Podemos llegar Recuerden que es de chiles Con teclado y ratón Y pues espero lo disfruten Cuídense mucho Salve a todos